Bueno, nos vamos para la tele, a hacer la última carrera de mi decimoctava temporada en Fórmula 1 y evidentemente he vivido otras despedidas, otros cambios de ciclo y todos son muy especiales, todos son muy emotivos, así que hoy va a ser un día cargado de sentimientos. Antes de ir y de decir adiós y despedirme, hay mucha gente que no sé si seguiremos en el futuro juntos o no, quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado en todo este largo camino, en el último, en la última era también, y sobre todo quiero daros las gracias a todos vosotros que me estáis inundando en mis redes sociales con muchos mensajes súper bonitos, súper inolvidables y quiero daros las gracias por ser cómplices de esta pasión que compartimos y que llevamos compartiendo algunos durante ya 20 años y otros que habéis llegado en el último momento y que os habéis enganchado también a esta locura de las carreras y de la Fórmula 1 y que sois mucho más jóvenes. Así que nada, muchísimas gracias, vamos a hacer la última, Abu Dhabi 2023, la última y ya veremos lo que viene en el futuro y espero que sea una carrera bonita, que los nuestros estén ahí en la batalla y que nos lo podamos pasar bien, ¿vale? Venga, os espero, eh, ir colocándose en el sofá que vamos para allá.